Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. 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 Hola, hola, ya estamos listos. Vamos a continuar nuestra sesión. Nuestra agenda para hoy. Saludos, bienvenida a presentación del contenido, el objetivo de desarrollar la sesión y cierre. Hoy continuaremos con el tema Solver. Vamos a ver nuevamente las restricciones y cómo crear informes a partir de los resultados. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el manejo de restricciones e informes dentro de las herramientas Solver mediante el procedimiento correspondiente. Estamos viendo ya las restricciones que para aplicarlas debemos utilizar el cuadro de diálogo de Solver y completar la información requerida. Abrimos el cuadro de diálogo y damos clic en agregar para poder ingresar las restricciones. Entre las restricciones tenemos que sea menor o igual, igual, mayor o igual, entero, binario o diferente. Que nosotros deseamos establecer entre la celda a la cual se hace referencia y la restricción. En el cuadro cambiando las celdas o variables escribimos el nombre o referencia para cada rango de celda de variable de decisión. Las celdas deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. Recordemos que en la celda objetivo nosotros debemos tener una fórmula o función. Para crear los informes basados en la solución después de Solver debemos seleccionar el tipo de informe en el cuadro para dicho fin. El informe se crea en una hoja nueva de cálculo y si Solver no encuentra una solución la opción de crear informes no estará disponible. Nosotros podemos guardar los escenarios si deseamos verlos más adelante. Entonces esto lo estuvimos viendo ayer también y ahorita vamos a practicarlo. Abramos el archivo que les envié para hoy, la sesión const. Ok, ya lo abrimos. Sí. Sí. Ok, veamos ahora nuestro nuevo ejercicio. Dice acá análisis de ventas. Tenemos productos. Mouse, motherboard, tienen sus precios cada uno. Y el presupuesto por mes que tenemos es de 5,000. Solo se pueden vender piezas completas. Y el mínimo que debo vender es el siguiente. Para mouse 25, las motherboard 5, los monitores 8 o Sinax 15, memoria RAM 17 y los discos duros 10. Esos son los mínimos aunque nosotros podríamos vender más. Ok. Ahora, ¿a dónde quiero yo mi resultado? Acá en la de 4, de 5, de 6, de 9 o en la de 12. ¿Con cuál celda nos vamos a basar para obtener el valor? Con todas. Ok, entonces tenemos que de 12. Acá debemos realizar la suma. Acá. Client. Y para obtener. . . . . . . Gracias. 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 Perdón, licenciada, se quedó en silencio. Y yo según ustedes me estaban escuchando. Y por eso, y ya tenemos el cuadro, y ya está listo. Yo no avanzo, y que no sé qué. Qué brudida. Gracias por avisar. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos el cuadro. Disculpe, ¿puede repetir cómo llegar al sol? Sí, está en la ficha datos. Si es la misma máquina que ocupamos ayer, debe estar en la ficha datos. Si no es la misma, hay que volverlo a agregar. Ajá, ¿cómo lo agrego? Estoy en datos. Ah, ok, espéreme. Vamos acá, archivo. Después de archivo. Ajá. Opciones. Ajá. Vamos acá donde dice complementos. Complementos. Ajá. ¿Sí? Luego, acá donde dice administrar complementos de Excel, damos clic en ir. ¿Sí? Cuando ya está aquí. Ah, clic en ir. Ajá. Clic en ir. En el botoncito ir. Seleccionar solver. Le seleccionamos solver, le da aceptar. Y a cuando le dé aceptar, lo debe tener. Ya sale solver. Ajá. Ahí sí, ya lo tenemos listo. Hoy sí, ya tenemos el cuadro. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? La celda donde tenemos la fórmula que será alterada o modificada por lo que nosotros agreguemos. Ok. Ok. Ahora, establecer objetivo. Tenemos un máximo, un mínimo o un valor. Si tengo un presupuesto de 5,000, entonces yo le voy a poner aquí en el valor. Por 5,000. Una consulta, licenciado. Dígame. Este, hay un 10 total en el cuadro que tenemos. No, no, no tiene ningún dato, ¿verdad aún? ¿Cuál total? Hay varios totales. No, no, aquí donde es de los productos, precios, unidades. ¿En la celda? ¿En la celda? ¿En la celda? Ajá. Ahí no hay ningún, este, valor, valor oculto o por el estilo. No. ¿No? Aquí. Es que me, me recuerdo que a usted le aparece asignador al final y este no lo, en mi cuadro. Aquí en la D12. Ah, sí, correcto. Acabamos de agregar la función suma. ¿No la agregó? No, no, es así. Ah, ok. Ok. Fórmulas, autosuma, suma y solo marcamos de la D4 a la D9. Eso lo hicimos previo. Ok, gracias. Listo. De regreso yo a Solver. Sí. Bien. El objetivo en la celda D12. que es donde al final vamos a encontrar los 5,000. Al sumar los totales de arriba, me debe dar 5,000. No más. Ok. ¿Ya tenemos ahí? Correcto. Sí. Muy bien. Ahora, cambiando las celdas de variable, ¿cuáles serán esas celdas variables? Sí. ¿Los productos? No. ¿Las unidades? Las unidades. Unidades, correcto. Entonces, marcamos de la C4 a la C9. Sí. Sí. De la C4 a la C9. Esas son las que necesitamos cambiar el valor para darnos el resultado. Ahora vamos a las restricciones. ¿Ya estamos listos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, damos clic en el botón agregar. ¿Cuál es nuestra primera restricción? Dice acá que del mouse yo tengo que vender mínimo 25. Entonces, selecciono la C4. Le pongo menor o igual. Y la restricción la puedo marcar acá. Esa es nuestra primera restricción. La tenemos. Como todavía nos faltan cinco restricciones, vamos a ir dándole clic en agregar. La siguiente restricción es la C5. Debe ser menor o igual que la B18. ¿Por qué menor o igual? Porque dice acá que el mínimo a vender es 5. Bueno, es menor o igual o mayor o igual. ¿Por qué? Menor o igual. Creo que tengo que ser mayor porque si dice que el mínimo tiene que vender 5. Eso es lo menos que puede vender. Así es. El plan anterior está incorrecto y lo vamos a corregir. Pero tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque o es 5 o más de 5. Pero no puedo vender menos de 5. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ir a corregir el otro. Entonces, son mayor o igual. Luego van los monitores. Mayor o igual. Esta restricción. De 19. Luego las bocinas. Mayor o igual. 15. Y vea, ahorita van estos, pero todavía faltan. El C5, C6, C7. El C4 hay que corregirlo. Si usted le dio a aceptar o le dio a agregar. ¿Qué le dio? ¿O no le ha dado todavía? Aceptar le dio. Ok. Si le dio a aceptar, aprovechemos ahorita y corrijamos. Seleccionemos el de la C4. Le damos cambiar. Y aquí marcamos el correcto. Y vea, todos están ahorita. Mayor, mayor, mayor. Vamos a. ¿Tenemos hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a agregar los que nos hacen falta. Nos hace falta las, perdón, la C8, que son las memorias. Y falta la C9, que son los discos. Falta uno. Dice que aquí solo se pueden vender piezas completas. Entonces, voy a marcar todo este rango de valores. Le digo int de entero y aceptar. Ahora, voy a hacer zoom. Y necesito que evalúe las condiciones. Esas son las restricciones que vamos a poner. Revise, vea que las tenga completas. Si no están completas, pues hay que agregar las que faltan. Ok. Ok. ¿A dónde voy para ver todo el cuadro y revisar todas las restricciones? Bien. Después del último que anotó, ahí le daba a aceptar. Ajá. Entonces, ahí lo regresa. Pero si le dio agregar y está otra vez vacío, déle cancelar. Ajá. Ah, ya lo entendí. Ok. Ok. Gracias. Listo. ¿Y a cuál le dio entero? A las celdas de la C4 a la C9. O sea, tiene que seleccionar todas esas celdas. ¿Y eso se hace por? Porque acá dice que solo puede vender piezas completas. Si usted no le pone que es entero, le va a decir que puede vender 1.5, 5.8, 10, 5 o 6, 25 o 30. No podemos tener decimales. Ok. Por eso es que al igual que el ejercicio de ayer, donde decía que no podíamos comprar medios productos, le pusimos a todas las celdas que fueran de tipo entero. En el caso que fueran calificaciones, promedios, cualquier cosa, ahí sí puede ocupar decimales. Ok. Consulta. Dígame. ¿Dónde dice método de resolución, a qué se refiere? Por ejemplo, ahí está la GRG, ¿verdad? Dicen lineal. Pero ¿en qué se refiere? Cuando no lleva como una línea, una secuencia, así como lo estuvimos trabajando ayer con el lineal, el método lineal simple, ¿sí? Donde llevábamos un requisito. Lo que podemos hacer ahorita es ver la diferencia entre uno y otro. Ok. Ahorita lo vamos a resolver. Lo vamos a hacer no lineal y luego lo vamos a hacer simple. Ok. Para que veamos la diferencia. Ok. Ok. Vamos acá a darle ahora resolver. Ok. 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 escenario. En la ventanita que le aparece, pongámosle este, es el método GRN, ¿verdad? Fue el que ocupamos, GRG. Pongámosle esa abreviatura. Podemos ponerle método GRG, creo que es el no lineal, aceptar. Lo guardamos, volvamos al diálogo y cambiamos acá, método simplex. Cuando ocupamos el simplex es para problemas lineales. Y si vemos realmente que la variación no es mucha y lo vamos a guardar para que podamos compararlo con el reporte de los escenarios. ¿Le pusimos método al anterior o solo le pusimos el nombre? Ok, pongámosle método simplex. Ya lo guardamos. Volvemos al cuadro, aceptar. Y obtengamos el siguiente. En este caso, se trabaja de otra forma. El método motor evolucionario. Entonces, ahí no hacemos nada, porque no nos da un resultado. Si le decimos guardar escenario, igual no va a permitir, pero que vaya. Para mudarse. Para mudarse de escenario. Para mudarse de escenario, perdón. ¿Qué le dio aceptar, cancelar, volver al cuadro de diálogos? Para mudarme de cuál escenario. O sea, ahorita ya guardé el primero. Ajá. Para seleccionar el segundo, ¿a dónde me voy? Tenía que haber cambiado el tipo de método. Ajá, para hacer eso, ¿a dónde me voy? Perdón. Bueno, no podemos hablar las dos al mismo tiempo. Primero, si ya guardo el primer escenario, listo. Luego tiene que cambiar el método en Solver y volver a resolver. Y ese es el segundo escenario. ¿Sí? No había hecho esa parte. Esa es mi pregunta. ¿A dónde me voy? Si me voy ahí a donde dice a volver el cuadro de diálogo de parámetros Solver. Bueno, espérame. Vamos a hacer algo. Compártame en su pantalla. Y le voy a ayudar. Para ver en qué estamos. Ok. Dele. Ahorita acaba de terminar el primer escenario. Correcto. Dele click ahí donde dice en el cuadrito de diálogo que dice, volver al cuadro de diálogo parámetros de Solver y dele aceptar. Vale. Ahora le cambio ahí por el simplex. Y damos resolver de nuevo. Luego guardamos el escenario. Ahora este es el método simplex. Ok. Ahora damos aceptar. Y cambiamos el siguiente. Evolucionar. Aunque ese. Vamos a ver en el reporte qué información nos da. Porque este es primera vez que lo utilizo y no, 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 no he hecho la comparación. Entonces, dele guardar el escenario. Y le pones el método evolucionario. Ok. Bien. Ahora dele aceptar. Y ahí ya lo puede cerrar. Igual todos podemos cerrar ya esa pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Gracias. Listo. Bien. Ahora veamos los escenarios. Ficha datos. Análisis de hipótesis. Administrador de escenarios. Llegué hasta ahí. Cuando le trabajamos de tipo GRG, no lineal. Este busca una solución factible que toma como punto inicial. y se mueve a buscar una mejor función del objetivo. O sea que trabaja igual con nuestras restricciones. Si yo marco este y le digo mostrar, cambian los valores. Igual si le digo en el método simplex, me cambia valores. Y en esta opción como este, nos dio error. Si observamos, tiene lo mismo que el anterior. ¿Sí? Este no funciona. Entonces, este lo podemos eliminar. Seleccionelo y dale clic en eliminar. Nos vamos a quedar solo con estos dos. Y observe que sí cambian los valores. Y con esto, vamos a sacar un resumen para que analicemos cuál de las dos condiciones es la mejor resumen. Si de la de 12 a aceptar. Entonces, vea. Para la C6, que son los monitores, nosotros le dijimos que el mínimo deben ser 8. Y para cada uno de los escenarios, por ejemplo, en el primer método me ofreció 12. Y para el segundo me ofreció 20. Y al final, ambos suman 5.000. Ok. ¿Sí? O sea que si acá en esta el cambio opera en función del objetivo, en las últimas interacciones, entonces, habrá acá una pequeña diferencia entre el método simplex. Entonces, ahí es donde podemos nosotros decidir, viendo ambos escenarios, cuál es el que cumple con sus criterios. ¿Cuál es el que le va a ayudar más a obtener un resultado óptimo? Ok. Pero este es un resumen de escenarios. Solver tiene sus propios informes. Vamos a obtener uno para poderlo analizar. Ahora, cuando nos apareció en el método voy acá, aquí en este que nos dio error, es porque no encontró una solución y es porque los datos que estamos trabajando no ayudan. No son para ese tipo de trabajo. Puede ser simple o no lineal. Ok. Aunque los resultados varíen, siempre llevamos a un mismo objetivo. Saquemos el resumen. Cambiémoslo ahorita a no lineal. Le damos resolver. Y acá. Si queremos informe, tiene que darle acá. Donde dice informes. Ya estamos ahí. Sí. Bien. Entonces, si damos aceptar. Nos regresa a esta parte. Le damos cerrar. Y vemos acá dice informe de respuesta 1. Ok. Y nos da los datos acerca del trabajo realizado en nuestro archivo. El nombre de la hoja cuando fue creado el resultado. El motor de solver. Es decir, el tipo de informe. Si es no lineal o simplex, ya vamos a ver el otro. Tiempo de solución y las interacciones. Tenemos ahí tiempo máximo. Tenemos también el tamaño. Acá el nombre. El valor original. El valor final. En este caso, como solo es un reporte el que hemos hecho. Aparece sí. Y más abajo. Mire. Están las restricciones. Estos son los valores que varían en nuestras celdas. Y acá están las restricciones. Véalo. ¿Y cuál es la diferencia? Acá en el mouse. Dijimos 25 unidades. Al final fueron solicitadas 25. Igual a motherboard fue el mismo valor. Pero los monitores. Nosotros pedimos mínimo 8 y se vendieron 12. Y si vemos acá. En el caso de los monitores. Dice 4. Y si observamos. Esa es la diferencia entre el número requerido y el resultado obtenido. Igual. Aquí dijimos discos duros 10. Y nos dijo que con 24. Por eso es que acá la demora no es demora, sino que la diferencia viene siendo 14, ¿verdad? De 24. A 10 que habíamos solicitado son 14. Por eso, donde dice no vinculante, es porque no coincide con el valor solicitado exactamente en las restricciones. En el mouse, la motherboard, consideró los mismos valores y por eso dice que es vinculante. O sea, que coincide. La diferencia con el no vinculante es que los datos exceden de lo requerido. Y no es que esté malo, sino que simplemente se solicita más, pero aún así logramos llegar al presupuesto. Si hagamos otro informe, ubíquese ahí en la D12. D12 Solver. Cambiamos el método. Damos Resolver. Y ahora, recordemos que para ver el informe, usted tiene que marcar, responder y damos Aceptar. Cerramos este y acá tenemos el segundo informe. Vea, cambia con las unidades de los monitores. Aquí, dice acá que los monitores debían ser 8 o más. Y acá me dice que son 20 monitores. Y al final, 20 menos 8, 12. Por eso, los monitores y las memorias son no vinculantes. Ok. Tenemos así los resultados. ¿Se entiende esa parte de vinculante y no vinculante? Correcto, licenciada. No, personal. Sí. Ok. Bien. Ahora, abramos el archivo de ayer. La sesión 10, ¿verdad? Veamos el ejemplo 2. Uh, no lo tengo guardado. Quiero ver a dónde lo puse. Lo encontró. Sí. Bueno, creo que no sé, guardo los cambios. A ver si lo dejé encontrar. Aquí, ok. No. Bueno, voy a hacer rapidito. Pensé que se había guardado los cambios. Pero, como ayer tuve problemas con la máquina, recuerda. Entonces, no me aparecen acá. Voy a hacer rapidito este. Acá. Solver. Vamos a ver las primeras indicaciones de 20. Vamos a ver la C13, que es el portaminas. Debe ser igual a 6. El contómetro, que es la C14, menor o igual de 5. Muy bien. C15, cartapacios. No tiene restricción en el cartapacio. Yo lo voy a eliminar. Y luego, la tinta de impresora, la C19. Que debe ser igual a 5. Todos deben ser enteros y mayores de 1. Resolver. Ahora, voy a sacar el informe. Le puedo quitar este cheque. Voy a poner este otro y aceptar. Acá lo tengo. Que se me hizo la de 10. Aquí está el informe de presupuesto. Y, en este caso, me muestra todos los valores. Este, si vemos. Hola. Hicimos las modificaciones. Me decís, mire, pero en los demás, ¿por qué no le aparecen los valores? Porque en las demás celdas no tengo restricciones. Mis únicas restricciones son estas. ¿Sí? A diferencia de este, donde en todas, de la C4 a la C9, hay restricciones. Por eso me aparecen todas acá. Pero, en este, que solo tengo restricción en estas tres celdas. Y, lo de entero y mayores que 1, son las que me aparecen ahí. Pero, si en celdas, aunque yo las ocupe aquí para obtener resultado. Pero, si ahí no hay restricciones, no me las va a mostrar acá. ¿Ok? A menos que pongamos restricciones. ¿Me doy a entender con esa parte? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Solo, el método simplex es un método analítico. Este es de solución de problemas, más que todo de programación lineal. Y, son métodos un poco más complejos. Pero, Excel se encarga de darnos el mejor resultado. Igual, este lo hice yo ahorita simplex. Pero, lo puedo cambiar y resolver de nuevo. No sé por qué me cambia de archivo. Pero, voy para allá. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No sé. No sé si a ustedes les está dando el problema, pero. Este cuadro debe estar en el otro. En el otro archivo. Está como que un poco. Diferente. Esto voy a ver acá. Mire, pues, acá me lo realiza. Y no sé por qué se mueve hacia la otra. Pero. Este es un resultado. Y esta es la siguiente opción. El contómetro. Teníamos acá. Que debe ser menor de 5. Menor igual, ¿verdad? Y acá solo se pidió 1. Todo depende. De las. Restricciones. Esa es la clave. En el método Solve. Las restricciones que nosotros le podamos generar. Y luego, pues, como siempre digo, también, ¿verdad? Nada está escrito en piedra. Usted puede trabajar los dos métodos. Y luego definir cuál de los dos es el que cumple con sus expectativas. Y puede hacer un tercer escenario donde haga otras restricciones y evaluar si le conviene o no. Obtenga. No sé por qué no me quedó. Bueno, usted sí tiene este archivo completo. Obtenga el informe. Para este ejercicio. O sea, usted lo tiene completo. ¿Verdad? Tendría que aparecerle esta opción. ¿Verdad? Obtuvo el resultado. Sí. Bien. A este. Póngale su nombre en una celda. Y mándeme una captura de pantalla. ¿Dónde se vea? La mayor parte. Ok. Disculpe, licenciada, fíjese que ayer y ahora yo he estado como en reuniones. No sé. No sé cómo llegó a esta hoja, la del informe de las respuestas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Le sacó el informe para obtener este resultado. No sé si esa era la duda. No sé si esa era la duda. Y eso le crea el informe. Y eso le crea el reporte, el informe. Yo no le di de nuevo porque ya lo tenía creado, pero ese es el camino a seguir. Le doy resolver. Y donde dice informes, me sale vacío. Sí. ¿A dónde sale vacío? Si me puede compartir su pantalla, le ayudo mejor. Porque ahorita quiero ver. Voy a dejar yo de compartir. Compártame. Quiero ver a dónde nos sale vacío. Sí, disculpe que usted está a dos clases. He estado en reuniones. Ah, ok. No sé. Ok, dice que no hay. Va. Dele donde dice volver al cuadro de diálogo de parámetros. Y dele aceptar. Va. Ahora, mueva un poquito el cuadro. De hecho, cierre ese cuadro. Ciérrelo. Y abra el archivo, pero cámbiese. Abra el archivo. Abra. Abra. Perdón que me interrumpieron aquí. No se preocupe. Este. Abra el archivo de ayer. El de las pizzas. El de la sesión diez. En ese. En ese. Yo estaba manejando. El de ayer no lo hice. Ah. Va. Entonces, hagámoslo en este. Ubíquese ahí en la D12. Vamos a Solver. Ok. Cambie el método de resolución. Póngale ahí el primero. Ahora. Dele resolver. Bien. Ahora. Dele arriba donde dice responder. En informes. Ajá. Y. Dele ahora. Aceptar. Cierre. Cierre esa. Ventanita. Y ahora. Ahí está la hoja. Para el primer método. Regresemos. Al análisis de ventas de nuevo. Vamos otra vez a Solver. Ahora. Cámbiale el método. Póngale el simplex. Dele resolver. Volver. Ahora. Dele. Ahí en ese. Quítenle el chequecito que dice. Volver al cuadro de diálogo. Póngaselo ahí en informe de esquema. Dele aceptar. Entonces, ahora vaya a la hoja. Informe de respuesta 2. Vamos. Y ahí está. Ok. Ok. Así es como tendría que realizar. El de las pizzas. Verdad. Usted se ubica en la celda. Donde se obtuvo. Se trabajó Solver. Y ahí. Genera el. El esquema. Listo. Muy amable. Bueno. No. Ahorita comparto yo. Nos estamos mandando al WhatsApp. Ah. Vaya. Gracias. Gracias. Ahí está bien. Pero no se le olvide ponerle el nombre. Verdad. Yo le mando este o. O ninguno. No. Si gusta. Cualquiera de esos dos. Pero póngale su nombre ahí. Ok. Bien. Entonces acá. Le pone su nombre. Verdad. Y si. En el WhatsApp. Me lo debe compartir. Daisy. Eric. Sonia. Hay uno que viene sin nombre. El último que pusieron. Tiene que ponerle su nombre. Para que quede ahí. Registrado. Ok. El día de mañana. Vamos a empezar a ver macros. Mañana. Mañana sí quisiera. Mañana no les voy a compartir archivo. Porque vamos a iniciar de cero. Vamos a empezar a trabajar las macros. Entonces. Mañana sí. Le voy a pedir que. Por favor. estemos ahí. Un poquito más activos. Y. En el momento. En el momento. Que tiene la duda. Pregúnteme. Porque las macros son como más secuenciales. Entonces. Si yo llego hasta el final. Y. Usted. Me dice. No. Mire. Desde el inicio. Entonces. Yo tengo que. Eliminar. Todo lo que hice. Y empezar de cero. En cambio. Si en el primer intento. En la primera. Oportuna. Usted me dice. No. Maestra. Espéreme. No avance. Yo me detengo. Lo espero. Y avanzamos juntos. Si. Las macros. Recordemos que. Son procesos. Y son acciones. Que nosotros grabamos. Es como cuando. Usted está mandando. Un audio. A alguien. Y de pronto. Viene. Otra persona. Y le interrumpe. ¿Qué hace usted? Empieza. De nuevo. El audio. ¿Verdad? Porque. No se lo manda. A medias. O cuando. Está grabando. Y. De pronto. Eh. Escuchó. Por ejemplo. Ahorita. Está ladrando. Un perro. O se le cruzó. Alguien. Enfrente. Entonces. ¿Qué hace usted? Inicia de nuevo. Y las macros. Funcionan así. Una vez. Yo la empiezo. A grabar. Todo. Lo que yo haga. En mi computadora. Va a quedar. Reflejado. Si. Un clic allá. Escribí algo. Por aquí. Hice otra cosa. Por allá. Mañana. Les voy a pedir. De que estemos. Un poco más. Activos. Y también. Mañana. No les comparto. Archivo. Porque vamos a. Partir. Desde cero. Vamos a iniciar. Entonces. En este. Ya lo hicimos. Ya hicimos también. El ejemplo. Do. Verdad. Y recordemos que. Con este. Habíamos hecho. Escenarios. Una cosa. Son los. Escenarios. Verdad. Verdad. Lo voy a poner. Por acá. El resumen. De escenario. Y otra cosa. Son los. Informes. De la herramienta. Solver. Ok. En el escenario. Nosotros. Podemos ver. Todas las. Soluciones. Que. Guardamos. Al. Ejecutar. Solver. Recuerde. Que si nosotros. Si estoy acá. Y. Yo le puedo dar aquí. Resolver. Tengo esta opción. Cargar o guardar. No lo ocupamos. Sino que nos. Deplicamos acá. Resolver. Ah. Perdón. Acá está esto. Le quito. Si quiero ver el informe. Pues. Le digo yo. Acá. Si le damos. Restaurar. Valores. De origen. Marcamos. Este. Y acá. Quiero ver. Es que. Mi Excel. Está medio. Disparatado. Si vieron. Si vieron. Se fue. Al otro archivo. Que no estaba ocupando. Para ustedes. Les tiene que cargar. De esta manera. Este es el tercero. El que acabo de crear. Miren. El reporte. Verdad. Regresó. A los datos. Iniciales. Vinculantes. Hoy. Ya contábamos. Con unos valores. Ya. Trabajados. Acá. Entonces. Acá está. El 1. El 2. El 3. Recordemos. Que no vinculante. Es porque. El dato. Acá. El valor. No es. Exactamente. La restricción. Que le pusimos. Sino. Que difiere. Como puede ser. Más. Puede ser. Menos. Ok. Ya lo intentamos. Ya lo hicimos. Todo depende. Verdad. Acá. De lo que usted. Necesite. Puede cambiar. La restricción. Del valor. Si. Puede. Cambiar. Acá. Restricciones. Si. Nosotros. Podemos. Y si. De pronto. Mire. Acá. En la bocina. No son. 15. Sino. Que yo. Solo. Necesito. 10. Como. Mínimo. Vender. Y. En. El. Mouse. Ya. No. Son. Veinticinco. Son. Veinte. Entonces. Con estos. Cambios. Estos. Estos. No necesito. Hacer. Cambios. Acá. Porque. Yo. Estoy haciendo. Referencia. A la celda. Le voy. Resolver. Voy a quitar este. cheque. Vuelvo el cuadro y quiero un archivo este. Ok. Cambian los resultados. Que insisto, no sé por qué me regresa a otra ubicación. Me imagino que en su caso se queda donde usted está ubicado. Que ahorita mi máquina ayer tristemente se le hizo una actualización y me está trabajando mal, muy mal. Miren con los cambios realizados. Se hace una venta mayor de monitores. Y una más en las bocinas. Ok. Entonces ahí usted puede analizar. Con todos estos hechos, con estas todas soluciones, nosotros podemos definir después cuál es la que cumple mejor con mis deseos de venta, con mis criterios, con mis validaciones. Acá en este ejemplo vimos cuál es la venta mínima en la que estábamos trabajando ayer. Vimos cuáles son los productos o la cantidad que yo debía comprar para tener un presupuesto máximo de 120, ¿sí? Recordemos, las restricciones son importantes. Aparte de decir un valor específico, yo tengo que designarles si son valores enteros o si deben ser mayores a uno, ¿verdad? Así que con esto quedamos hasta acá. ¿Tenemos alguna otra duda? No, todo bien. Gracias, licenciado. Ok, perfecto. Entonces los espero el día de mañana para dar inicio al tema de las macros. Ok. Ok, pues pasen feliz tarde y nos vemos mañana. Finalizo para todos. Chao.